qué pasa robert aquí con frío dónde estamos en recontácticos vamos a abrir el campo literalmente son las 7.35 como siempre tropa de élite abrindo el campo abrindo el campo en todo es lo que tiene venir con andy ha visto hasta el siri me contesta cacha siri cacha la boca que estamos en recon siri pues sí chavales aquí estamos un día más abriendo el campo con este que se está cagando de frío que estamos a 2 grados o 4 se me va a congelar hasta el hp se nos va a congelar en esta primera misión se trata de dominar la parte baja del campo obligando a todos los operadores contrarios a subir a lo que llaman telecom una vez nuestro equipo que en este caso es el equipo rojo llega a la última casa del fondo conquistando toda la parte baja el árbitro pitará no el final de partida pitará la conquista de este sector de esta zona todos los operadores contrarios que en este caso van de azul son eliminados no pueden volver a bajar al poblado nos pueden atacar siempre desde arriba una vez dominada la última caseta tenemos que empezar a subir a telecom ellos nos podrán atacar lateralmente pero no pueden bajar nosotros si tenemos la obligación de subir atacarles y obligarles a moverse de zona una vez conquistemos otra zona que es la zona de telecom el árbitro vuelve a pitar y nos redirige a otro sector del campo quedaros con la partida hasta el final está muy interesante si os gusta este tipo de contenido dejármelo sabes en los comentarios dar like suscribiros comentar y estar muy atentos porque muy pronto sale sorteo mega sorteo por parte de mlq tactic y sólo podrá participar quien está suscrito a este canal de youtube ahora sí ya no me enrollo más dentro vídeo ya no estamos hablando al fondo 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 te logran nada por si acaso han disparado a la izquierda han disparado a la izquierda tengo esa ventana la ventana de este lado la tengo yo tengo la puerta tengo la puerta pillada rafa tenéis contacto en el fondo mira donde disparo pide médico pide médico agachate 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 perdon aquí veréis que hemos logrado conquistar esta posición de planta baja nos toca reunir todo el personal activo y subir cuando estamos aquí vamos a subir vamos a subir vamos vamos avanzamos vamos a pasear dame la mano aquí lo tenemos el otro 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 aquí arriba otro delante tuyo tres cinco iker quédate ahí iker quédate ahí no te muevas compi luego tienes otro aquí vale como tienes otro para curar aquí delante pero ven detrás nuestro que no caigas tú vamos 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 iker no te muevas iker quédate ahí vale mira compi si subes por aquí donde está rafael el chico de gris justo aquí debajo lo tienes si vas agachado te aguanto la réplica dame ya te la paso por aquí vale vale chicos esperamos que entre los de aquí a la derecha y entramos todos a saco pero espera mirando más a la derecha es decir que está aquí delante ah vale ya tiene un médico ya tiene un médico ya está ya está ya tiene un médico ya tiene el médico con él mirándose a la derecha gracias guapo venga sube paramos vamos contigo vale ahí hay abajo adelante no? si no veo desde donde le disparan aguanta aguanta voy en allí hay uno al arbitro correcto pero tenemos que tocar a coger a iker bien bien ya nos tengo ya nos tengo aqui, aqui vale? ahora, vamos Uri sube, no? seguimos Uri aqui, aqui, rober seguimos Uri, vamos con Uri acaba de pasar Uri para arriba no, se esta yendo gente pero vamos juntos no? vamos, vamos, vamos acabo de pasar Uri, aqui delante Uri, acabo de bajar vamos, donde estas? cuidado arriba a la derecha dale, dale cuidado, has visto? casi te da, es un Franco casi te da, ha dado en el árbol en el árbol te ha dado, cuidado es un francotirador, el disparo ha venido de allá hay francotiradores toque? si, espérate, espérate esta muerto buenas no, no no muerto, sanitario muerto muerto sanitario toque toque muerto tambien el sanitario que viene de abajo el disparo no 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 vale, gracias de abajo, de abajo, de abajo si, 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 estoy saliendo los disparos vienen de abajo por los arbustos viste ha vuelto a disparar si, si vale vamos hijo me mato la edad no perdona si, 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 casi me mato ¿tienes contacto? ¿donde lo ves? por allá detrás he visto como había pero entre las malezas y recto venga va, bien, 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 cura a Iker bien aguanta Iker mierda, matar al sanitario a un pilar al sanitario bueno abajo a la derecha abajo a la derecha abajo a la derecha abajo en sanitario no no Iker sube, sal de ahí bien jurnal médica, cobertura, cobertura todo no, gracias tío, solo tiene un cargador no, gracias Bien, bien, bien Venga, vamos, tenemos que seguir avanzando No tiene nada raro, no tiene nada raro Tiene el trazador El trazador está al mismo nivel del cañón, ¿me entieres? Sí, claro Eso no lo entiendo Dejo un equipo de adelante como de atrás El campo es chulo Aquí atrás hay snipers Están matados ¿Ves a curar? ¿Se aguantó la réplica? Aguanta ahí, aguanta ahí Vale, que me había perdido la sintonía ¿Cómo va tanto? ¿Vendemos? Ah, vale, estaba ahí abajo Ahí estaba Fue Ahí abajo Tengo un pelotón bastante grande por la parte de la thigh Hoy usamos Y ya está rando Y ya está Dices Sabés Allá No 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 I No No Eso